¡Eh, chale! ¡Ay, para el chofer estrella! ¡Compadre Alexi! ¡Gósala! ¡Ay, güiro! ¡Vaya, pa'cá! ¡Vaya, pa'cá! Villa Grisota de Bravo Ocho el pancico guerrero Vengo a cantarle a tu feria De Navidad y Año Nuevo Feria de dulce alegría Queda inquietud en el alma Como la luz de la aurora Que brilla cada mañana Luces tu hermosa panclor De brillantes colores La muestra más noble y sana De tus vivas tradiciones Noche buena, noche hermosa De quinto y llena de amor Es donde se manifiesta La alegría del corazón Al mañana y por San Mateo Por dos calles y avenidas Es el vento con Canocias Hoy se aproxima a tu feria El 24 de la noche Antes de acostar el niño Haciendo nuestra palaquís Tradición que no has perdido Luces tu hermoso panclor De mil brillantes colores La muestra más noble y sana De tus vivas tradiciones Noche buena, noche hermosa Bien que tú llenas de amor Es donde se manifiesta La alegría del corazón Y arriba el guerrero señores Y arriba los novios Vaya, pa'ca Vaya y pa'ca Y para que la sigan bailando Y para que no dejen de zapatear Saca ese pañuelo Porque llega El ton apareado Suéngala Eso Échale Y arriba los novios Venga Fuera Fuera Y váyanlo Váyanlo Mujeres solteras Con el guerrero arriba Venga Venga Eso Fuera Fuera Epa Ui Ai Ui Ai Ui Ai Ui Venga Gracias.